Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Si es verdad que fui con esa mujer ayer a ver el concierto Vas a de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Deja de llorar, deja de llorar por mí que no lo merezco Si es verdad que fui con esa mujer ayer a ver el concierto Vas a de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber que podía suceder que de mí te enamorarás por primera vez? Siga aquí tomándonos otro trago Su novio con otra está Ah Sus amigos hubieron un estado Que hoy de farra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a servir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere será otro que se joda también Cuando el DJ pone la música ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere será otro que se joda también Y así lo baila Lo baila pasión 30 años con Rocío Quiro En vivo En vivo Y suena si escucha Dale Vamos asimiles Llega aquí tomando, su protraco Su novio con otra está Ah Ah Sus amigos hubieron un estado système Que hoy de farra se baja Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se joda también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora al oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se joda también Sigue aquí tomándose otro trago Su es novio con otra está Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la conté Es que el primero está lo mío Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Y dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la conté Que los pibes están activos Cumbia Sí, sí Huepa, 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 huepa Cumbia de la buena ¿Quién? Ey Estoy en bloque Vamos Con marcas ¿Dónde te quedaste? Yo Esta noche salimos chetos Hay par de gatas Que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botellas Y las peras En el VIP Ando con todos los del momento Ma Tengo de los buenos Si querés fumar Sus amigas que me tiran Por el Instagram También le hacemos un lugar Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamos el barrio Prendido Con todos los pibes Cabiendo en los pasillos Dejamos el barrio Prendido No me la conté Que primero están los míos La guacha arrancó conmigo A vos te dijo un nex Que no compara un tiburón Con un pequeño pez Soy el que la mimo El que le quita el estrés Y se la pongo al derecho Y al revés La mur Arrancamos Pa' zona sur Escuchando ATR Atoflash Pichaturi Miradas que disimulan Tiene grande El bumbum Pero soy jeringa El que le da el chuculú La guachaca re piola Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti Tiene alta marzana Y que lo que es Sabes que mi amor Es solamente para ti Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la conté Que primero están los míos Y es que no digo nada Cuando me escapo De madrugada Combo de guachaca Siempre activada Dejo el barrio Prendido Fin de semana El banco Es pa' la gilada Siempre salgo Con la 10 En la espalda Combo de guachaca Siempre activada Dejo el barrio Prendido Fin de semana Salimos en caravana Fin de semana Con todos los palos Con toda la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamos al barrio Prendido Con todos los pibes Cabeando en los pasillos Dejamos al barrio Prendido No me la conté Que los pibes Están activos ¡Cumbia!